hola solecitos como están les traigo un rico y delicioso pollo horneado encebollado super delicioso jugosito así que espero que no se lo pierda vamos a hacer es marinar este pollo voy a agregarle el jugo de medio limón para comenzar un toque de sal ahora le voy a agregar las especias yo le voy a poner pimienta paprika un poquito de comino al gusto cuatro dientes de ajo finalmente ralladitos y también un poco de mostaza un poquito de esta sal que es una salsa sazonada y vamos a revolver voy a agregarle un toque también de salsa inglesa bueno ya el pollo ya está bien marinadito lo vamos a dejar por lo menos unas cuatro horas en el refrigerador ya pasó el tiempo como pueden ver el pollito ya está ahí marinadito y ahora lo vamos a poner ya en la bandeja o charola donde lo vamos a meter al horno así que yo voy a ir colocando las piezas de pollo así de esta forma la voy a poner tengo aquí hojas de laurel cuatro hojas y se las voy a poner este laurel nos ayuda mucho a darle un rico sabor al pollo y a quitarle ese olorcito que no nos gusta del pollo voy a taparlo puede taparlo con aluminio bien tapado para que cuando esté ahí cocinándose no se le escape el vapor al pollo pueda cocinarse bien el horno precalentado a 350 grados fahrenheit o 177 grados centígrados voy a dejarlo aquí una hora exacta para que se cocine a 350 grados fahrenheit o 177 grados centígrados ya pasó una hora exacta el pollo ya está listo lo que voy a hacer ahorita es quitar este juguito este caldito que ha soltado el pollo como quedó bien tapadito soltó este juguito delicioso que no lo vamos a desperdiciar esto lo voy a poner aquí un momento y después lo voy a utilizar voy a darle vuelta al pollo de esta forma porque la presentación de mi pollo será esta ya para servirlo al plato ahora lo voy a llevar al horno otros 10 minutos solo a que se dore nada más en broy miren cómo queda el pollo bien doradito bien doradito así es que hoy vamos a hacer el último proceso que falta para el pollo horneado encebollado vamos a necesitar también cebollita y tengo una cacerola allí con ese poquito de aceite y voy a sofreír la cebolla vamos a sofreír que no se dore sólo nada más que se cristalice un poquito la cebolla esto le dará un delicioso sabor a ese pollo horneado un poquito horneado encebollado muy sabroso tenemos que tener cuidado con la cebolla estarla moviendo si ustedes pueden ver ya la cebolla se está ablandando y lo que le voy a agregar un toquecito de pimienta al gusto ya la cebolla ya está sofrita como pueden ver tres minutos de cocción de esta cebolla ahora lo que voy a hacer es agregar lo que sacó el pollo cuando lo horneamos este consomé que sacó que le va a quedar muy delicioso a esta cebollita y le voy a poner un poco de mostaza esto será al gusto de ustedes vamos a dejarlo que de su hervor unos dos minutos más y apaga lo vamos a apagar ya está la cebolla miren así se sirve el pollo horneado encebollado de esta forma miren qué delicia de pollito les aseguro que no se van a arrepentir de hacer esta receta muy sabrosa y muy económica también así que aquí les dejo mi receta para que puedan disfrutarlo en familia este rico pollito horneado encebollado super sabroso jugosito también